14 de julio del año 2013, vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita, llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo? ¿El hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Es interesante este evangelio que nos presenta San Lucas. Inclusive, entre paréntesis, es la única versión que tenemos de este relato del buen samaritano. Recordemos que Lucas era un médico y en este evangelio nos demuestra el poder de la sanidad de Jesús, pero también el poder de la compasión que va junto a la sanidad. La sanidad no física, sino la sanidad espiritual y la sanidad emocional. Los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías estaban buscando maneras de cómo atrapar a Jesús. Y este evangelio nos muestra un típico ejemplo de esas circunstancias y ocasiones que buscaban ellos para tratar de hacerle una trampa a Jesús. Y como nos dice el evangelio, fue un maestro de la ley que fue a hablar con Jesús. Mucha gente iba a hablar con Jesús, pero no todos tenían la misma intención. Y es el caso de este maestro de la ley. ¿Para qué fue a hablar con Jesús? ¿Para pedirle enseñanzas? ¿Para pedirle un milagro? No. Fue a hablar con Jesús, como nos dice el evangelio, para ponerlo a prueba. Y fíjense lo interesante. Lo reconoce como maestro. Y le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Recordemos que en esos momentos, en esa época, estaba el gran dilema de quien realmente se salvaba. El gran dilema de a quien le pertenecía la salvación. Y Jesús le regresa esa pregunta para establecer ya una expectativa de que Jesús no se iba a dejar mangonear, como se dice, de una manera popular o manipular por este maestro de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Jesús le tira la bola a su lugar. Se la regresa. ¿Qué es lo que lees? En vez de el maestro de la ley poner a Jesús a prueba, ahora Jesús lo está poniendo a él a pruebas. El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les dijo, has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida eterna. Jesús lo que hizo fue regresarle con la misma escritura la prueba que él quería que Jesús no pasara. Y Jesús le cita la misma escritura. Él se da cuenta de que ya Jesús no está cayendo en su trampa. Y entonces el maestro le dice, ¿y quién es mi prójimo? Estaba tratando de jugar ese jueguito que a veces los seres humanos jugamos de hacernos los inocentes o los que no sabemos de lo que estamos hablando. Y Jesús sabiamente le pone un ejemplo para que él mismo se diera cuenta del mensaje que él estaba perdiendo y de la oportunidad que él mismo estaba desaprovechando. Un hombre iba por el camino a Jerusalén, a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa y lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Miren lo interesante, por casualidad, por casualidad. Para Dios no hay casualidades, hay diocidencias. Pero fíjense cómo Jesús lo pone en el Evangelio. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. Un sacerdote en esos tiempos era aquella persona que ofrecía sacrificios en el templo por los pecados del pueblo. Era uno que intermediaba entre Dios y los hombres. Eso es lo que significa la palabra sacerdote, intermediador, que es aquella persona que hace una conexión entre Dios y los hombres. Un hombre que iba camino quizás al templo. Los sacerdotes eran tiempo completo. Él no tenía otro trabajo. Él iba al templo a que hacer el oficio de la oración de ese día. Y sin embargo, no tuvo tiempo. No solamente no tuvo tiempo, hubo otra actitud que ahorita discutiremos. También un levita. ¿Qué es un levita? Un levita eran los asistentes en el templo. Eran aquellos que asistían a los sacerdotes, aquellos que preparaban el templo para el culto del sacrificio y la adoración. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo una vez más y siguió adelante. Él iba quizás al templo, quizás iba a su trabajo. Él no tenía tiempo para dedicarle a este hombre desconocido. Pero un hombre de Samaria que viajaba, era un hombre que era desconocido. Un hombre que quizás nunca más iba a pasar en ese día, en ese momento, por ese lugar. Un hombre que era desconocido y seguiría siendo desconocido. Un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Sintió compasión. Se acercó a él. Le curó las heridas. O sea, le dio ayuda inmediata. No solamente le dijo, ay, pobrecito, a ver si alguien llega y te arreglo. Aquí están unos denarios, unas monedas. No. Sintió compasión. Y esa compasión que hizo, le llevó a la acción. Le curó las heridas con aceite y vino. Fíjense lo interesante. El aceite suaviza. El aceite hace que el dolor quizás bajara un poquito de las heridas que este hombre recibió de aquellos bandidos que lo asaltaron. Pero también le pone vino, que con el alcohol se convierte en qué? Se convierte en un agente de quitar la infección y de limpieza. Y le puso vendas. No solamente le suavizó el dolor. No solamente curó las heridas y se las limpió. Sino que le puso vendas. ¿Para qué? Para que comenzara en ese hombre el proceso de sanación. Luego lo subió a su propia cabalgadura. Lo subió en la carroza que iba. En su propio caballo. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Le dedicó un día. Le dedicó su tiempo. Le entregó lo que tenía. Lo que traía. Pero esa compasión también se convirtió en una relación humana. Con uno que era diferente a él. Inclusive su enemigo. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días de trabajo. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuide a este hombre. Y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Increíble la actitud de compasión de este samaritano. Varias cosas breves. El sacerdote era alguien que había dedicado su vida a Dios. Y sin embargo no tuvo tiempo para darle a este hombre un auxilio. El levita había dedicado su tiempo y su vida, parte de su vida, al servicio de los demás. Era el que asistía en el templo para preparar el culto. Tercero. El samaritano. Que posiblemente era un herético. Era alguien que no creía en Dios. Era alguien que era considerado como mala gente. Sin embargo, hace la diferencia en la vida de este hombre. ¿Qué motivó al samaritano a atender a este hombre? El sentido de compasión. Y eso, queridos hermanos y hermanas, es la invitación y la enseñanza de Jesús para nosotros con este evangelio. Tener compasión. Dos enseñanzas muy importantes que me gustaría recalcar en este momento. Primero, todo lo que el hombre hace, lo hace motivado y guiado por la compasión. ¿Qué es compasión? Compasión es ver la necesidad de otro ser humano, la situación de otro ser humano, y tratar de sentirme como ese ser humano. Tratar de compadecerme. Como se dice en términos más populares, tratar de ponerme en los pies de esa persona, en la situación de esa persona, en el dolor de esa persona, en la pérdida de esa persona. Pero no solamente tratar de ponerme en esa situación y tratar de comprender por qué esa persona está pasando por lo que está pasando, sino también actuar de una manera que haga una diferencia en esa persona. El samaritano hizo una diferencia enorme en esa persona. No solamente lo socorrió, lo auxilió en ese momento tan difícil, sino que hizo que ese dolor, esas heridas sanaran. Y este hombre recobrara, no solamente la sanidad física, sino también la sanidad emocional y espiritual. Por eso es que nosotros no podemos tener lástima, sino compasión por los demás. Y muchas veces lo que sentimos hacia la necesidad de los demás es lástima. ¿Sabe lo que es lástima? Lástima es cuando pasamos por un semáforo y vemos a una persona pidiendo un dólar y le entregamos un dólar. No cambiamos su situación, no cambiamos su vida, no comenzamos un proceso de sanidad en esa persona, sino por el contrario. Simplemente nos sentimos bien nosotros mismos. Y eso lo podemos traducir a muchas otras enseñanzas y situaciones en nuestro diario vivir. No podemos tener lástima por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros compadres, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos en la iglesia. No, hay que tener compasión y sí, tratar nosotros de solidarizarnos con esa situación, entenderla, pero hacer que la persona cambie su vida. Segunda enseñanza. Como hizo el sacerdote, y eso es el levita, y es lo que el evangelio nos recuerda, ambos que hicieron, rodearon a la persona, pero no intervinieron en esa situación. Ellos optaron, no solamente por no ayudar a esta persona, sino que escogieron quién era su prójimo. Y es parte de la enseñanza y del llamado de este evangelio. Nosotros no podemos escoger a quién ayudamos y a quién no ayudamos. El prójimo es aquella persona que Dios pone en ese momento, en esa situación, a mi lado. Puede ser mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mis hermanos, mis familiares, mis amistades, el vecino. Pero también el prójimo es cualquier persona que Dios pone en mi camino, en una situación específica. Y lo que Dios me pide en ese momento es, primero, que sienta compasión y que esa compasión se convierta en acción, en acción de amor, en acción de convertirme en un agente de sanidad para esa persona. Y finalmente, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer eso, entonces escucharemos las palabras del maestro que nos dirá, pues ve tú y haz lo mismo. Cuando este hombre le dice, pues bien, Jesús le pregunta, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo? De ese hombre asaltado por los bandidos, Jesús escucha que el maestro le dice, el que tuvo compasión de él. Entonces el mismo Jesús le contesta, pues ve tú y haz lo mismo. La invitación de este evangelio es a nosotros convertirnos en el buen samaritano, en aquel que se compadece de la necesidad, del dolor, de la miseria, de la pérdida, de la situación, de lo que sea, de aquella persona que está a nuestro alrededor. Eso significa, y eso es poner en práctica el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y amar al prójimo como nosotros mismos. Que así sea. Amén. Oremos. Querido Jesús, enséñame a ser samaritano para toda aquella persona que Dios pone en mi camino. En mi hogar, en mi comunidad, en mi trabajo, en el lugar donde yo me relaciono y vivo y funciono todos los días. Dame la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo para no sentir lástima por el dolor humano, por la necesidad humana, sino sentir compasión. Y que esa compasión que viene de ti hacia esa necesidad humana, me haga traducir ese sentimiento en acción y en bondad. Porque solo así llegaré a amarte a ti sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre los tuyos y sobre mí. Amén. Esta es la historia de una fiesta que no se quiere acabar. Le dije en van en las manos, no me sigan agitando. ¿Sabe qué pasó? La gente no hizo caso, se pusieron de pie. Comenzaron a aplaudir y otros a lavar. Esto no quiere acabar.